Bueno, pues ahí vamos. Hemos terminado la de mamá. Vamos a echarla para el monte. Vienen muy tranquilos. Han salido de ahí arriba del corral. Han cogido todo regao ese así. Y vamos a entrar para el monte. Oye, hay que empujarla hasta llegar regao. Si no, no es harta. Tan harta como cochina. No hacen nada más separarse, separarse. Eso es bueno. Vamos, así es como me gusta a mí que salgan los animales. Que no salgan pegando carreras. Así es como come mejor el ganado. El ganado, con trí más alto usted, mejor come. Como salgan matados, lo que hacen es correr y no comen ni hacen nada. Así es como comen bien. Coño, salís de la puerta a correr y bing bong, bing bong, bing bong. Las chivarras de esa negra las han tomado los machos. Ahí anda liado cañete con ellas. Vámonos. ¡Hop! Hay que empujarla. Hay que empujarla y que indicarla. Si no se quedan aquí, porque aquí en la onda la de, se quedan aquí comiendo a dibuche. ¡Vámonos! ¡Eca! Me he hecho un careo más bueno. Venga, grande. Que eres más grande que un día sin paz. Capitana, deja la moto, eh. Mira, mira, mira. ¿Cómo sabe que te vuela? ¡Que te va la vara! ¿Eh? Mira cómo sabe que le estoy hablando a ella. Es mala, eh. ¡Chist! ¡Capitana! ¿Eh? ¿Has visto lo que hace con la cabeza? Le digo, capitana, y hace chum. ¡Mira! ¡Qué mala, eh! A ver qué le riño a ella. Ella sabe perfectamente cuándo le riño a ella. Venga, vamos. Vamos a cruzar regalos. Venga, pues estamos terminados antes de comer. Así que hoy vamos ahí a pegarle a la cuchara. Llevamos dos o tres días. Tenemos la cuchara. Aparcada. Y eso no puede ser. ¡Vámonos! Hay que empujarlas, si no lo... Están las dos y media o cerca a la una. ¡Vámonos! ¡Dica! Cualquier la hace para. Esta, ¿cómo no la empujemos? Ya una vez que la sarte en el regalo, me digo a mí que se echen allí en el regalo y se queden toda la tarde por ahí comiendo hielo. Ahí pega el regalo. Ya luego, cuando a ella le parezca, tirarán para arriba, ¿sabes? Pero hay que empujarlas. Hay que empujarlas. Si no, aquí no avanzan. ¡Tobi! ¡Venga, Dalí! ¿Cuál quién la hace qué? O estás harta como cochina. Pica. Algunos que se creen que son mejores cabreros que nadie. Que los hay. Que los hay muchos. Se creen que son mejores cabreros que nadie. ¡No, arre el ganado! Te quieren dar lesiones. El ganado cuando sale no se arrea. Claro, están acostumbrados. Las cabras suyas las tienen casuetas porque no andan. Estas que son de al revés, hijo. Están tan bien comidas que no andan. Hay que empujarlas para que andes. No, aquí ya te queda. Aquí ya te pegan toda la tarde ya. Aquí no se mueven. Vamos, si me paro un momento, se echa. Mira. En el momento que me paro, ya están las cabras echándose. ¡Venga, Tobi! ¡Venga! ¡Venga, Tobi! ¡Venga, Tobi! ¡Hago la vi! ¡Venga, poquito a poco! Vamos, poquito a poco.